¿Qué es la vivienda? Que permitió en conjunto con la erradicación industrial traer mano de obra, traer inversiones pero también generar un estado habitacional que permita precisamente que todas las familias crezcan y toda la provincia crezca porque además la vivienda es un gran inversor, es un gran moderador de la economía regional de los particulares también porque detrás de la construcción de la vivienda, de cada vivienda hay cientos de puestos de mano de obra. No solo el que ejecuta la construcción de la vivienda sino aquel que vende aquello accesorio que hace a la vivienda, desde las aberturas, desde la pintura, después el amoblamiento, más lo que consume cada uno para equipar esa vivienda. Por lo tanto es la gran inversión que pueden hacer las provincias y eso lo sabemos y por eso lo vamos a defender y esta en particular es una ley, te diría, espectacular por todo lo que contiene. Porque históricamente uno conceptualizaba la vivienda solo en el ámbito de la vulnerabilidad social. Esta ley tiene como eje fundamental la vulnerabilidad social pero abre el espectro a otros sectores con la posibilidad del crédito, con la posibilidad de aquellas personas que tienen un terreno y pueden solicitar el crédito para hacer la construcción. También para aquellas familias que fueron beneficiadas hace mucho tiempo como una vivienda y que hoy su familia creció, que no están en condiciones de desmembrarse como familia pero necesitan la ampliación o la mejora de esa vivienda. Hay situaciones donde obviamente, estamos hablando de casas de hace tal vez 30 años que necesitan refacción por el deterioro natural, también la ley piensa en una línea de créditos en ese sentido y también hace participar a otros sectores de la sociedad, gremios, sindicatos, asociaciones profesionales, con la posibilidad de hacer convenios precisamente para la construcción y la participación en la dinámica de la vivienda. Así que es muy importante. Cuando uno tiene el acceso a una vivienda, digo, se quita de encima una de las mayores preocupaciones, todos aspiramos a tener una vivienda y el acceso a la vivienda forma parte también de una de las principales banderas del peronismo como es la justicia social. Puede sonar mal a veces si lo digo pero este plan es un plan sumamente peronista, diputado. Sí, pero además vos dijiste en la clave algo, el acceso a la vivienda, el acceso a la vivienda es un derecho, un derecho no reconoce clases sociales, pero la ley sin embargo lo que hace es regular, reglamentar o priorizar el acceso o la reglamentación de ese derecho. Por eso yo dije recién que la ley tiene principalmente por defensa la situación de vulnerabilidad social, pero eso no significa que vos le estés negando el derecho a otros sectores aún no tan vulnerables. Si aparece una asociación, si aparece un gremio, nadie puede decir que esos miembros no tienen derecho a la vivienda. Sí, por supuesto, se los consagra igual en la ley. Esto es lo novedoso de la ley, que les reconoce a todos el derecho a la vivienda. Pero claro, tiene un eje fundamental, que es lo que vos decís, que es un principio justicialista, que es justamente la movilidad social ascendente. Porque el justicialismo lo que ha pretendido siempre es proteger al más vulnerable para que tenga igualdad de condiciones con quien está en una escala superior en términos económicos. Y la ley lo que va a permitir es esto. Obviamente, la mayor generación de recursos está en la protección de lo social y de lo vulnerable. Y estará también en resolver aquellas cuestiones urbanísticas habitacionales como estamos viviendo ahora, por ejemplo, acá en el oeste de la ciudad. Que desgraciadamente, bueno, hay una situación, hay un asentamiento, gente que ha venido, más otra gente que estaba acá. Acá hay un negocio detrás de alguien que estamos intentando que esto no suceda, porque siempre aparecen los vivos lucrando con la necesidad de alguien. Esto no debe suceder. Pero nos tenemos que acercar, porque somos una provincia generosa y siempre hemos trabajado en la vivienda como una trazadora, que es lo que nos permite fortalecer a la familia. Y además de fortalecer a la familia, fortalecer la economía provincial, que es sobre todo en este momento de absoluta recesión económica, con un gobierno nacional que nos ha pisado la cabeza a todos, sabemos que la construcción de viviendas lo que va a generar es reactivar el consumo. Y aquellas familias que hoy están pagando alquileres de 5, 6, 7, 10, 15 mil pesos, de repente tener la posibilidad de tener una vivienda propia y no pagar alquiler, ya esto significa un gran incremento en la capacidad de consumo. No es un incremento salarial, pero sí se refleja en el consumo de la familia, porque vos de repente generás un ahorro muy importante y ese ahorro lo vas a volcar en consumir al mercado del barrio, en consumir en negocios de equipamiento, en consumir... Entonces se genera un círculo virtuoso siempre detrás de la vivienda. Es la gran obra pública. Lo hablábamos el otro día con la secretaria de Vivienda, Ángela Gato. La provincia de San Luis no tiene un déficit habitacional, pero sí tiene una realidad. Mi generación, por ejemplo, 30 y pico de años, nosotros crecimos en la provincia, nacimos en la provincia cuando la provincia empezó a crecer, hace 30 años más o menos. Nuestros padres tienen una vivienda social. Nos encontramos ahora con nosotros, familias jóvenes, que sabemos que la vivienda es una realidad y entonces este plan, diputado, viene a dar respuesta a todas estas familias jóvenes y a esta generación. Bueno, hay que desmitificar la palabra déficit. No es tan mal hablar porque siempre que de una familia se desmembre surge otra familia porque nuestros hijos crecieron. Donde se genera esa necesidad, obviamente vos podrías hablar de un déficit. Un déficit es uno. Donde te falta una casa, podés hablar, no hay que demonizar la palabra déficit. Hay que darle su justa medida. Todos nuestros hijos, mi hijo tiene hoy 18 años, está estudiando, gracias a Dios, en la Universidad de los Comechingones en Merlox, pero en dos o tres años probablemente sea padre de familia y él no tiene su vivienda. Y digo, como yo, como tus hijos, como el resto, digo, las familias crecen. Gracias a Dios la provincia de San Luis crece. La provincia de San Luis tiene uno de los índices más altos en la Argentina de lo que se llama tasa de repoblación, que es de 3 a 1. Por cada persona que fallece o se va, nace o ingresa en 3. Entonces vos imaginate, ¿cómo haces para sostener todo un tejido social, una economía con una tasa de repoblación de esta que yo te marco? Digo, tenés que tener una economía muy aceitada, muy eficaz, muy acelerada y por supuesto tener control absoluto de la obra pública, pensar bien dónde vas a sentar los recursos. Esto es importantísimo. Diputado, ¿cómo fue el proceso para llegar a este proyecto de ley que contempla a todos los puntos de vista, sobre todo, de todos los partidos políticos? Yo creo que hay un punto de partida que lógicamente tiene que ver con, tal vez con una realidad institucional de hace un tiempo atrás donde la ley de viviendas, esta bandera que para nosotros era tan importante, fue tan manoseada, fue tan manoseada en términos institucionales, vamos a decirlo por la gestión anterior, donde realmente se concedieron beneficios a quien no tenía tanto derecho y entonces había gente mucho más vulnerable que otros que fue quedando afuera. Este manoseo generó la necesidad de rediscutir nuevamente la ley de viviendas. Por supuesto que aparece una nueva necesidad, que es lo que yo te digo, un gobierno nacional que no da respuesta en lo económico y la obra pública es, como yo te digo, una gran estrategia para salir adelante. Pero juntando estas dos cosas, una mala experiencia en la administración anterior más esta nueva realidad económica que nos toca, indica que teníamos que darle respuesta a los nuevos sectores demandantes, pero también dar una respuesta a quienes habían quedado con la sensación de que habían sido manipulados. Y así fue como se juntaron todos los bloques con la interventora de vivienda, con la doctora Gato, y fueron trabajando, cada uno hizo sus aportes para llegar a una ley que en definitiva los contiene a todos. Porque esto es lo que yo te digo, tiene una serie de preceptos que contiene a todos, pero además tiene algo que es fundamental. Cuando vos lees las definiciones de la ley, hay una serie de definiciones y te dice qué es lo que contempla esto de solución habitacional. Entonces vas a tener la construcción de la vivienda social, construcción de viviendas, acuerdo con convenios y otras entidades para esto, los créditos para construir, créditos para ampliar. Y hay algo que parece menor, que pasa como desapercibido en la ley, pero es todo en la ley. Cuando habla precisamente de créditos y subsidios para el acceso a este conjunto de beneficios. Esto es tan importante destacarlo, porque si vos no tuvieras en este momento una condición determinada para hacer frente a alguno de los planes de vivienda, está previsto en la ley como una facultad del Ejecutivo poder ayudarte en ese sentido. Esto quiere decir que ha dejado instalada la llave precisamente para destrabar un montón de conflictos, que si no estuviera eso, en algunos aspectos la ley no tendría sentido. Pero al permitir esto, es una ley muy generosa que le permite al Ejecutivo estudiar cada caso particular, la situación de cada sector, la situación de vulnerabilidad de cada aspirante, y va a ser una ley sin duda, que va a ser para trabajar muchísimo, que es una ley para mucho tiempo, porque al no ser una ley casuística, cuando los casos se agotan, la ley queda sin sentido. Esto es una ley que sin duda se proyecta muy para el futuro y culturalmente nos va a enseñar a pensar la vivienda en otro sentido. Diputado, se trata hoy en comisión en la Cámara de Senadores, tomará dentro de muy poco tiempo Estado Legislativo. ¿Qué pasa con la Cámara de Diputados? Porque lo que la gente está esperando es que se haya aprobado. Si mañana el Senado la aprueba, que estoy seguro que sí, porque es una ley, como decíamos recién, venía trabajada desde todos los espacios políticos. Si mañana el Senado les la aprueba, inmediatamente pasaría a la Cámara de Diputados y nosotros tenemos dos opciones, ir por el camino normal, que es tramitarla la semana siguiente, o pedir un apartamiento del reglamento de la Cámara y tratarlo el mismo miércoles. Con lo cual, si todos los bloques están de acuerdo y nadie pone trabas en el camino, que descarto que no porque todos han participado, pero podríamos esta semana estar dando respuesta directamente sancionando la ley.